caliente pero no quema además que recrea estar aquí al lado de la candela con la que está cayendo el frío que hace ahí fuera saludos muchachos vamos a echar un ratillo hoy el saludo ha sido un poco distinto hoy vamos a ver vamos a ver cómo preparar mate vamos a ver cómo preparar más de distintas formas y vamos a ver algunos de sus beneficios de sus propiedades cómo tomarlo cuántas veces tomarlo cuanto es al menos recomendable el mate es una planta que podríamos entrar dentro de las como tomar el té tomar el café pues tomar el mate para los que no lo conozcáis mucho entonces esta planta es es una planta estimulante revitalizante para ayudarte a espabilarte a despertar bueno al menos en este mundo normal para que tu cuerpo eso se revitalice por ejemplo por la mañana para mí es más efectivo que el café y el té muchos preguntaréis qué cantidad bueno para un tazón de estos si le echáis una buena cucharada de estas soperas para hacerlo con este estilo que os voy a mostrar el primero pues es más que suficiente pero ya os digo podéis incluso volverlo a reutilizar por ejemplo os voy a mostrar aquí veis ahí tengo una cacerolita la pongo bueno a hervir pero que apenas hierva un ratito con stevia me gusta ponerle stevia a la mayoría de las infusiones salvo de que me hago alguna para diariamente o casi diariamente para digamos echarle miel las demás pues llegan llevan stevia en principio ya digo pongo el agua con la stevia la dejo ahí un ratito que esté ahí medio hirviendo para que extraiga bien el dulzor y bueno y la esencia no es bueno hervir ninguna planta al menos que sea eso un poquito una planta verde la puede hervir un poquito más pero prácticamente no es recomendable es mejor eso que el agua esté un poquito antes de hervir 70 80 grados para que no se queme porque es una forma en la que muchas veces hablan de eso los que son los especialistas del mate por decirlo de alguna manera ya sabéis que macapeta pues eso toma muchas infusiones y una de que ya es el mate ya digo el fácil tenéis el agua con el stevia si no queréis stevia yo le voy a poner de ésta que es una buena cucharada y la vamos a dejar ahí reposar un ratito mientras vamos hablando de ella simplemente se trata vamos a dejar ahí en la cuchara simplemente se trata de dejarla eso de extraer sus propiedades y beneficios ese agua caliente como cualquier otra infusión es así de sencilla luego eso colarla y la podéis volver a reutilizar al igual que os he mencionado por ahí por ejemplo en algún vídeo que os ha hablado del té del té verde el té rojo el té de todos los tés que son de la misma planta eso es según el proceso de secado de curado de eso de recolección de las hojas pues da una u otro color pues pasa igual la podéis volver a reutilizar si bien pues eso cada vez va a ser eso más flojita por decirlo de alguna manera en primer lugar hemos visto esta la manera tradicional al menos que en muchos lugares se utiliza la de la bombilla pues se trata de bueno con un tazón lo hacen con otro tipo de tazón por decirlo de alguna manera una especie de de bol así redondito y con una pajita la bombilla que le llaman que es una pajita algunas veces metálica otras de eso de madera artesanales con agujeritos en la punta para eso poder beber de la taza donde está por ejemplo como si bebiera ir de aquí donde de donde hemos echado la todas las hierbas para que al tomarla no digamos no no absorbamos la materia de eso de la hoja picada que hay dentro de la tetera por decirlo de alguna manera luego eso ese proceso lo hacen se coge se calienta el agua se llena el tazón le echan una gran cantidad digamos de tazón de hierbas más que ahí y bueno se echa primero agua tibia se deja reposar un ratito se ceba como dicen ellos con la bombillita y luego se trata de ir añadiendole agua caliente dejándola un poquito y tomándola para mientras se va remojando porque al principio pues eso es una poquita de agua no echarle no llenar el tazón sino dejar así como un huequito echarle un poquito de agua abajo para que se vaya eso para que vaya chupando se vaya remojando y después ya el agua caliente esa es la forma más tradicional y luego con la pajita y van rellenando o sea es así de fácil y luego hay una forma que me contó una vez un amigo que un compañero que tenía una vez trabajando en la construcción y era uruguayo y alguna vez lo tomamos así allí en la obra y era cogía removía la hoja del mate con azúcar así en una especie de bandejita y cogía entonces era cuando echábamos aún nos permitían en las obras bueno echar fuego y las echábamos dentro de la obra allí bueno asábamos para comer hacíamos asado con unas parrillas nos juntábamos prácticamente todos los trabajadores y ya digo al igual que me pasó con algún marroquí que me enseñó esos los tres pasos de tomar el té pues me pasó con con esto uruguayo me enseñó la forma que revolvían ya digo la hoja con azúcar en el ese y luego con un con un eso un ascoa del un carboncillo ardiendo para que lo entendáis del fuego de la lumbre como decimos nosotros pues lo iba revolviendo con la hoja para que se fuera requemando y luego ya se hacía el paso pues igual que os estoy mostrando el caso de remojar dejar de remojar un buen ratito eso a 70 agua a 70 80 grados si la queréis remojar primero un poquito con agua tibia pues también lo podéis hacer es así de sencillo son formas de hacer infusiones ya digo lo principal a la hora de hacer las infusiones es que prácticamente todas las plantas si las hierves pierden muchas de sus propiedades entonces hay que hervir el agua pero luego eso echar la planta una vez hervido el agua ya retirada puede ver eso pegar un hervorcito al echarla a la hierba pero en realidad no va a llegar a digamos a quemarse porque se va a ir enfriando rápidamente pero si la dejáis en el fuego sí entonces dicho esto pues las propiedades del mate las propiedades del mate puede ser una planta ya digo estimulante revitalizante energizante una planta que incluso a veces así por la mañana me hago una infusión y la hago con ortiga té verde y mate o sea eso es ya la bomba eso ya te pone de manilla como los caballos como yo digo esa generalmente de que me hago una de esas que estoy diciendo le echo encima miel no la hago con con este ya de que me hago una de mate té verde y ortiga le echo miel generalmente ya digo que una planta estimulante es una planta que tiene vitaminas por ejemplo la b6 la vitamina c una vitamina importantísima incluso a la hora de prevenir el cáncer y demás como hay incluso algún premio nobel que ganó el premio nobel precisamente por cosas de ese estilo investigaciones sobre ese tema por ejemplo es una planta que tiene muchos antioxidantes en una planta que tiene por ejemplo minerales como el magnesio el fósforo en una planta que esas infusiones incluso en el fósforo tiene calcio tiene magnesio esas infusiones incluso para nuestras primas para nuestras plantas para fertilizar hacemos unas infusiones y las regamos con esas infusiones pues para la floración de eso de las plantas daros cuenta fósforo calcio magnesio con un poquito de potasio me cocéis una por ejemplo una cáscara de sandía o de plátano de banana con esa infusión por ejemplo ya de que la hayáis apurado en lugar de tirarla hacéis un cocimiento lo hervís un poquito con todos los restos antes de tirarlo y le echéis una cáscara de plátano y eso es un súper fertilizante para nuestras primas para cualquier planta sobre todo eso en floración y bueno muchachos tomar estas infusiones pues generalmente eso cualquier infusión aunque toméis más infusiones de otro tipo pero de cualquier infusión que toméis no toméis más de eso de tres infusiones al día de una misma cosa si sois como macapeta que generalmente me tomo 67 vasos de infusión de esto debe de estos que tienen unos 400 centímetros cúbicos o incluso de medio litro vasos de medio litro o sea me vemos 67 una cosa otra otra de otra cosa alternando unos días de una cosa otros días de otra o sea es tan sencillo como esto muchachos que queréis que se os diga yo creo que hemos hablado del mate ya digo si queréis saber más de sus beneficios de su composición exacta y demás pues en internet hay muchísima información de incluso de esos laboratorios y demás investigaciones de eso de los gobiernos a todos los niveles sobre las sustancias las plantas los minerales todo pues podéis informaros más ampliamente de cualquier cosa investigaciones médica supuestos proyectos que pueden hacer que una u otra planta se vayan reconociendo unas u otras propiedades de unas u otras ya digo muchachos con vuestro permiso y a vuestra salud me voy a echar aquí un matecito con stevia ya sabéis que sobre todo en uruguay en argentina en paraguay el sur de brasil toda la en realidad la mayoría de los lugares de américa del sur sobre todo eso las partes del centro para el sur desde el sur de brasil para abajo pues eso como tomar el té puede ser en la india en inglaterra tomar el café en colombia bueno ya sabéis que todo esto se va ampliando y estas tres plantas el té el café y el mate son en realidad seguramente hoy en día con las tres infusiones que más se consumen en el mundo se va ampliando generalmente son eso infusiones para revitalizar para ayudarnos a tener más vitalidad a lo largo de del día de eso de nuestro ser animal ya sabéis que luego está nuestro ser espiritual que es mucho más allá de eso del mundo material y sus consecuencias ya sabéis muchachos yo creo que ya hemos hecho un ratillo y lo que se os digo siempre que somos uno que soy otro tú y y y